Nos encontramos frente a tribunales precisamente por un caso muy resonante en la provincia. Se trata de precisamente un funcionario, un ex funcionario público acusado de abuso contra su propio nieto. Fue condenado a 10 años de cárcel, pero la familia de la víctima del niño está pidiendo que se ratifique la condena y que este sujeto que está en una comisaría común vaya al penal de Villa Urquiza. Vamos a dar vuelta la cámara precisamente para hablar con el padre del niño, quien decidió hablar con nosotros. Por primera vez va a aparecer una aparición pública. Y ustedes ven aquí la foto de Guillermo Memo Gray, ex director de obras públicas de Tafí del Valle, durante la gestión de Alperovich. Bueno, esta es la foto. Está condenado a 10 años y nosotros vamos a hablar con el padre de este niño, quien decidió comenzar a venir frente a tribunales para visibilizar esta situación y hacer un pedido. Muchas gracias por venir. Nosotros estamos acá para visibilizar el caso. Guillermo Memo Gray fue, como dijiste, condenado a 10 años de prisión por abusar de su propio nieto en mayo de este año. En un fallo que fue, la verdad que histórico para la provincia, porque muchos no saben, pero de cada 100 denuncias que se hace de abuso sexual infantil, solamente uno llega a condena. Que es nefasto, digamos, para una estadística nefasta para la provincia. ¿Cuánto llega a condena, perdón? ¿Cómo? ¿Cuántos llegan a condena de cada 100 casos? De cada 100, uno. Un caso llega a condena. Entonces, realmente fue algo histórico, digamos, para la provincia, que alguien, no solamente un pedófilo, pero un exfuncionario del poder, y que ya haya llegado, digamos, a condena. Pero esto fue una lucha de muchos años. Fue 7 años de pelea, de trabas, de chicana, de parte, no solamente de parte de Gray, de la familia, pero también de parte del Poder Judicial. Y después de 7 años, por fin logramos una condena en mayo, que fue 10 años efectiva en Villa Orquiza, que hoy en día no lo está cumpliendo, ya han pasado casi 6 meses, y él está en una comisaría, en una habitación de 110 metros cuadrados, esperando que lo... estoy esperando que lo trasladen. Y estamos ante una apelación de él, ante la Corte, en la cual la Corte tiene que decidir para ratificar a la condena de Gray, que es por lo que nosotros estamos acá. Nosotros vamos a estar acá todos los días, afuera de la Corte, afuera del tribunal, exigiendo la ratificación de la condena de Gray. Bien, perfecto. Bueno, eso es lo que están esperando ustedes, porque sostienen que tiene ciertos privilegios, que no como una persona común, que ya tendrían que estar en Villa Orquiza. Exactamente. Ha recibido el mismo privilegio que ha tenido Rejas, que él comparte el mismo abogado de Rejas, y está recibiendo el mismo trato que Rejas tuvo en los primeros días hasta que se escapó, y solo que Gray lo tiene hace 6 meses, y estamos exigiendo que urgente lo trasladen a Villa Orquiza. Sabemos que ya está la medida dispuesta, y que la policía no está respondiendo a los pedidos de la justicia. Muy bien. Como bien lo decías, me imagino que ha sido muy difícil durante 7 años esperar esto. ¿Cómo pensás que fue precisamente ese momento en el cual se decidió condenarlo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué llevó a que se lo termine condenando? Como lo decís, porque es muy difícil, y lo decías, por ahí tiene algunos ciertos privilegios. Sí, la verdad es que no puedo poner en palabra la felicidad que fue en mayo de este año, lo que fue sentir que después de tantos años de lucha, por fin, que sentí que tu hijo lo han escuchado, y que por fin se haga, vaya, este tipo nefasto donde tiene que ir. Y después de tantos años, ahora vemos que no está donde tiene que ir, y ese sentido de justicia que nosotros sentimos en ese momento ya no lo sentimos. Y por eso es lo que estamos acá de nuevo. Sí, Omar. ¿Con quién está hablando usted? Él es el padre del niño que, bueno, fue víctima. Bueno, a ver, me gustaría hacer una consulta. Bueno, le voy a pasar. Le voy a pasar si le parece, Omar, o le traspaso yo la consulta. No, no, directamente, una sola consulta. ¿Sabes por qué, Fabián, perdón, Alejandro, sin entrar en una cuestión netamente familiar, ¿cuál es la posición que tiene la mamá del niño? ¿Cuál es la función? No, ¿qué es lo que dice la mamá del chico? Porque este señor que está hablando al aire es el yerno, digamos, del señor Gray, ¿no es así? La mamá del niño, ¿qué rol está teniendo en este proceso? Bueno, bien, 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 perfecto. Nos pregunta Omar, ¿cuál es el rol de la mamá precisamente en este proceso, no? La madre del niño. Y la mamá del niño, lamentablemente, fue señalado por él. Es la hija, la madre es la hija de Guillermo Memo Gray. Exacto, ella fue señalado en Cámara Gesell por el propio hijo de haber sabido de los abusos y haber presenciado los abusos, lamentablemente. Y desde el primer día, por más que desde mi familia se le invitó a que participe, que esté del lado de su hijo, ella tomó la defensa del padre y hoy en día esconde los hechos de abuso que ha sufrido su hijo y tomó una defensa. Ella, lamentablemente, ha decidido defender a su padre y no a su hijo. Así que nosotros estamos acá para decirle que a los niños hay que escucharlos, hay que creerlos. Y bueno, hay que hacer justicia, aunque sea tu propio papá, ahí tiene que haber justicia, porque abuso sexual, que hagan eso a tu hijo, no hay perdón para eso, por más que sea tu papá, quien sea. Bien. Muchísimas gracias, yo te agradecemos por hacernos esta nota. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos. Bien, muchas gracias. Y sobre este tipo de situaciones que a veces nos toca afrontar en los medios...